Música Hoy en nuestra diócesis de Granada estamos celebrando a la vida consagrada agradezco todo el testimonio de comunión y misión de los religiosos y las religiosas saludo al Padre Juan Lavajo que es el animador no ha podido venir porque está de viaje pero me ha dicho que le saludara de su parte y que él estará visitando cada mes una comunidad religiosa de nuestra diócesis saludo a Sor Cecilia que es la animadora de la comisión de religiosos y religiosas de nuestra diócesis agradecerles también por su valentía alguna congregación le han cerrado sus proyectos sobre todo de niños internos pero han buscado nuevas formas de seguir sirviendo y la semana pasada fundamos una nueva casa en la parroquia Santa Lucía con las religiosas de la Asunción que vienen de Costa Rica es decir, a pesar de las dificultades son valientes y siguen trabajando en servicio de niños de ancianos, de jóvenes, de colegios, etc. muchas gracias estamos muy agradecidos con ustedes y le pedimos al Señor que sigan dando ese testimonio del Evangelio en nuestra diócesis en las tres zonas pastorales también vamos a hacer hoy el envío a la misión de los a los catequistas de nuestra diócesis han venido representas representaciones de las tres zonas pastorales de Huaco, de Rivas y de Granada y ha venido hasta aquí presente su asesor, el Padre Elmer el asesor diosesano de la catequesis agradecerles también a ustedes porque dan ese testimonio transmiten la fe son fieles a los niveles de catequesis la última vez que estuve con el Papa me dice presentándole yo el informe de la diócesis me dice ¿cuántos catequistas tiene? me preguntó solo por los catequistas y le digo en la diócesis tenemos al menos dos mil catequistas y se queda pensando el Papa y me dice ¿cómo hace para pagar a dos mil? esa planilla de ser fuerte no le digo Santo Padre si los catequistas lo hacen gratis más bien ellos sacan de su bolsa cuando hay que hacer algún retiro alguna actividad alguna formación como venir aquí ellos pagan están pagando sus pasajes su comida y quedó asombrado el Papa de esa mística de esa entrega de ese servicio que hacen los catequistas y todas nuestras áreas pastorales lo hacen gratuitamente les animo pues a ser fieles a los niveles de catequesis también les animo ya hablaba con el Padre Elmer para que se las ingenien y realizar los retiros Benjamín 1 y Benjamín 2 y Fórmula 1 esto se tiene que hacer con todos los niños a partir de los tres años con los adolescentes y con los jóvenes hay que coordinar con la Escuela de Evangelización San Andrés para que ellos capaciten a los catequistas coordinarse también con la Vicaría de Evangelización para dar estos retiros a todos los niños a todos los adolescentes y los jóvenes hay que ingeniárselas como un signo de agradecimiento quiero regalarles uno por parroquia un rosario lo tienen ahí se los voy a entregar al Padre Elmer para que él se los entregue a cada parroquia puede ser el responsable de la catequesis de las parroquias este rosario que les voy a dar es pequeñito pero es hecho a mano por las clarizas de Ciudad Darío y les he pedido a ella algunos para darle a los catequistas mis agradecimientos y ánimo a los catequistas como hemos visto ahora tiene que ser presencial en pequeños grupos si pueden por la radio si pueden virtualmente digitalmente a través de los medios formarse ustedes y formar a los catequistas utilizar todas las herramientas para seguir evangelizando hoy Jesús en el Evangelio nos dice a todos no temas desde ahora serás pescador de hombres el pasaje evangélico de hoy nos narra la vocación de Simón Pedro y de los primeros apóstoles después de haber hablado a la multitud de la barca de Simón Jesús les pide que se alejen de la costa para pescar Pedro replica manifestando las dificultades que habían encontrado la noche anterior durante la cual aún habiendo bregado no habían logrado pescar nada sin embargo se fía del Señor y realiza su primer gesto de confianza en Dios y le responde por tu palabra echaré las redes por tu palabra confianza en Dios eso es lo que nos pide el evangelio de hoy el sucesivo prodigio de la pesca milagrosa es un signo elocuente del poder divino de Jesús y al mismo tiempo anuncia la misión que se confiará al pescador de Galilea es decir guiar la barca de la iglesia en medio de las olas de la historia y recoger con la fuerza del evangelio una multitud innumerable de hombres y mujeres procedentes de todas las partes del mundo la llamada de Pedro y de los primeros apóstoles es obra de la iniciativa gratuita de Dios no han sido ellos ni somos nosotros los que tomamos la iniciativa es Dios el que toma la iniciativa es Dios el que nos llama a la que responde la libre adhesión del hombre este diálogo de amor con el Señor ayuda al ser humano a tomar conciencia de sus límites y a la vez del poder de la gracia de Dios que purifica y renueva la mente y el corazón no temas desde ahora serás pescador de hombres es decir el éxito final de la misión está garantizado por la asistencia divina Dios es quien lleva todo hacia su pleno cumplimiento no somos nosotros es Dios a nosotros se nos pide que confiemos en el y que aceptemos dócilmente su voluntad no temas cuantas veces el Señor nos repite esta invitación sobre todo hoy en una época marcada por grandes incertidumbres y miedos estas palabras resuenan como una exhortación a confiar en Dios a dirigir nuestra mirada hacia Él que guía el destino de la historia con la fuerza de su espíritu no nos abandona en la prueba y asegura nuestros pasos en la fe Dios nos sigue llamando a todos te sigue llamando me sigue llamando como obispo como sacerdote como consagrados como consagradas como laicos como catequistas como bautizados nos llama a todos a que le sigamos nos pide que nos convirtamos en cooperadores de su proyecto divino como Simón Pedro también nosotros podemos proclamar por tu palabra echaré las redes por tu palabra confianza plena en Dios por tu palabra su palabra es el Evangelio mensaje perenne de salvación que si se acoge y vive transforma la existencia transforma nuestra familia transforma nuestra sociedad el día de nuestro bautismo nos comunicaron esta buena nueva que debemos profundizar personalmente y testimoniar con valentía la misión nos pide a todos los cristianos que proclamemos el Evangelio con la palabra pero sobre todo con la coherencia de vida es esta extraordinaria empresa apostólica sentimos el apoyo incesante de Jesucristo nuestro Señor Él está con nosotros Él es el primer misionero enviado por el Padre a nosotros al mundo Jesucristo es el primer misionero enviado hoy enviamos a la misión a los consagrados y consagradas y a los catequistas y todos nosotros estamos llamados para ser enviados el profeta Isaías en la primera lectura dice aquí estoy mándame esa disponibilidad aquí estoy mándame a mí el relato de la vocación de Isaías que hemos escuchado en la primera lectura subraya la pronta respuesta del profeta a la llamada del Señor después de contemplar la santidad de Dios y tomar conciencia de las infidelidades del pueblo Isaías se prepara para la ardua misión de exhortar al pueblo de Israel a cumplir los grandes compromisos de la alianza con vistas a la venida del Mesías como sucedió con el profeta Isaías proclamar la salvación implica para cada creyente descubrir ante todo la santidad de Dios santo 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 fórmula que se repite en toda celebración eucarística quien se encuentra con un cristiano debe poder vislumbrar en él a pesar de la inevitable fragilidad humana el rostro santo del altísimo la virgen morada del espíritu santo nos obtenga el don de una constante adhesión a la llamada de Dios no volvernos sordos a la voz de Dios y nos ayude la virgen especialmente a confiar en Dios en toda circunstancia para que podamos colaborar totalmente en su obra de salvación que ella la inmaculada siempre nos ampare y nos proteja y nos llene de esa fuerza de esa valentía para ser testigos del amor de Dios en el mundo de hoy vivimos tiempos de crisis económica política social ya lo sabemos todos de memoria más crisis personales familiares pero es un tiempo bonito bello para que en medio de tanta oscuridad nosotros aparezcamos con esa luz potente que es Jesucristo es como un tiempo muy importante muy oportuno para que nosotros demos testimonio de ese fuego del amor de Dios en medio de este mundo que esta palabra nos ayude a seguir evangelizando queridas religiosas a seguir evangelizando de palabra y de obra queridos catequistas seguir evangelizando a los niños a los jóvenes a los adolescentes y queridos todos estamos llamados a ser testigos del evangelio de la buena noticia del reino de Dios continuamos nuestra celebración hacemos juntos la profesión de fe el credo de Dios de Dios Gracias.